El haber pertenecido a la Junta de Gobierno estos últimos cinco años me ha permitido trabajar de forma mucho más amplia e intensa por la disciplina de lo que me permite mi trabajo diario. Hacerlo conociendo a compañeros que no hubiera podido conocer de otra forma. Y este trabajo lo he hecho en equipo con la Junta, con la Permanente y en especial con el Presidente y el Secretario, con la idea de ampliar y acercar el colegio a los colegiados y por supuesto siempre con garantía y transparencia. Si analizo el trabajo que hemos hecho, pues los cambios han sido mucho importantes. Por un lado la web de nuestro colegio que permite ese registro virtual como una forma de darle prontitud y facilitarle a los colegiados, sobre todo a los que no residen en Málaga Capital. el ampliar y mejorar la asesoría jurídica de los colegiados, la creación de la cesión de jubilados, algo muy demandado pero que nunca se había creado, la instauración de los premios de investigación para reconocer y facilitar el trabajo en este campo de los compañeros, incluso actividades que se tenían haciendo pero con un enfoque diferente. Se han hecho acercando, ampliando la colaboración de los compañeros y como forma de reconocimiento de actividades de los mismos, como han sido el Día del Patrón, el Día Internacional de Enfermería o el Día de la Feria, donde siempre se ampliaba a los colegiados la actividad y además se destacaba a determinados colegiados por alguna experiencia, como es la jubilación, el cumplir las bodas de plata o la entrega de los premios. Si quiero dejar para el final resaltar dos actividades que hemos instaurado y que para mí tienen un significado muy especial por mi labor docente, una es la creación de las becas de graduación como una forma de reconocer los expedientes académicos de los egresados y facilitarles la incorporación al mundo laboral y la otra es la indesación de la revista. Nosotros hemos creado una revista digital que se publica de forma periódica e indesada en la Tindé, con lo cual le he dado unas garantías y unas prestaciones en la divulgación de su trabajo a los colegiados que antes no tenía. Decir además que me llena de orgullo el decirlo, que es la única revista a nivel nacional de un colegio profesional de enfermería que está indesada, con lo cual es mucha garantía. Sí quiero terminar dando las gracias a todos los que han hecho posible este trabajo, a los miembros de junta, a los miembros del comité editorial, a los del comité deontológico, a los revisores, a los de las comisiones específicas que se han creado, a todos y por supuesto a los colegiados, que son la finalidad, el objetivo y que hemos tenido siempre en esta junta. Y sin mencionar con los que he dicho que he trabajado más intensamente, a Astor Gaya Carrasco.